Doctora, nuevamente listos para disfrutar del primer partido de la temporada, donde lo más seguro es que habrá gran fútbol y emociones. Amigos, si me permiten presentarme, soy Cristian Martinoli, acompañado en esta ocasión del Doctor García, la evidencia futbolística del planeta. Señor Martinoli, estoy harto de verlo todos los días y a todas horas, pero bueno, nos pagan por esta chamba, mi hermano, que empiece el partido. Gracias por ver el video. Y aquí están los 11 iniciales. Gracias. 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 Gracias.